¿Qué es el tema de la historia de la psicología? ¿Algunos se han leído los cuatro primeros temas? ¿Qué es el primero? ¿Qué preguntas hago? Neitato, ¿no? Como no se trampa el entorno de carajos Bueno, pues vamos a empezar con el tema 5 ¿Vale? Vamos a empezar a estudiar a este señor de aquí Que se llama Wilhelm Wunsch ¿Por qué empezamos a estudiar a este señor de aquí? Porque dicen que con él empezó lo que es la psicología moderna ¿Vale? Y siempre en todos los temas que vayamos a ver de historia y de la psicología Vamos a hacer una pequeña contextualización De en qué momento histórico estamos Y por qué una determinada teoría surge Tiene éxitos y tiene ideas ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando Wilhelm Wunsch Empieza a hacer sus estudios Propone sus teorías y demás? Lo que pasa es que en las universidades alemanas Y en concreto en la Universidad de Berlín Hay un proceso un poco de reestructuración ¿Vale? Un proceso de reestructuración que corre a cargo De este señor de aquí ¿Vale? Que estaría como el ministro de cultura de Alemania En ese momento ¿Qué es lo que pretende hacer Wilhelm von Humboldt? Pues que todas las universidades Y en concreto en la Universidad de Berlín Tengan un conocimiento estructurado Riguroso ¿Vale? Que sea un cuerpo unificado ¿Vale? De disciplinas Porque hasta el momento En las universidades Un pueblo se podía estudiar Para ser médico Abogado O sacerdote Entonces Este señor de aquí Propone Que todas las disciplinas Que se ven en su universidad Pues tengan un cierto Rigor científico ¿Vale? Que sea un cuerpo ordenado de conocimiento Y ahí En esa estructura O en esa En ese interés Por organizar Y por ordenar Surge la figura de Ben ¿Vale? El objetivo Que persigue Wundt A lo largo de su vida Es Explicar Cómo funciona La mente Y las leyes Que la gobiernan ¿Vale? Yo quiero explicar Por qué la mente Funciona de una determinada manera Por qué percibe Un estímulo sensorial Por qué lo procesa De una determinada manera Y por qué una respuesta ¿Vale? Lo que va a cambiar Va a ser a lo largo de su vida El objeto de estudio ¿Vale? Y el método de cumplir Vamos a ver Cómo él Tiene Una primera etapa ¿Vale? Que le llaman La etapa de Heidelberg ¿Os suena algo? Más o menos ¿No? Bueno Ahora os lo explico ¿Vale? En una primera etapa Wundt se dedica a estudiar La mente individual La mente De un solo individuo Y se centra En un objeto de estudio Muy concreto Que es Cómo funciona la mente Cuando percibe Un estímulo sensorial ¿Bien? Esto lo hace Creando Un instituto Bien Leipzig ¿Bien? Publicando un tratado Que se llama Fundamentos De psicología fisiológica ¿Vale? Esto En la primera etapa De Wundt La de Heidelberg ¿Vale? ¿Qué va a pasar En la segunda etapa De Wundt? ¿Qué va a pasar En el año 1920 Que publica Otro manifiesto Donde estudia No la mente individual No el proceso perceptivo De un solo individuo Sino que trata De estudiar Lo que es la mente Global La mente de la comunidad ¿Vale? Y habla De lo que es La mente De una Sociedad entera ¿Bien? ¿Qué veremos En esta primera etapa En la etapa de Heidelberg Que el ABA Habla de un método Que le llama Introspección experimental Un método Muchísimo más riguroso ¿Qué método Utilizará En esta segunda etapa De psicología De los pueblos? Un método Que se llama Histórico comparado ¿Vale? Aquí yo estoy estudiando A un único individuo ¿Vale? Como se produce Por ejemplo La percepción De un estímulo sensorial Muy simple Aquí lo que estoy estudiando ¿Vale? Es el producto De la mente Colectiva O sea Lo que puede ser El lenguaje Las obras de arte ¿Bien? Vale Pues esto Es De todo lo que es La teoría de Wundt De todo lo que Wundt Nos quiere transmitir ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo Uno por uno Cada una de sus fases ¿Bien? ¿Dudas hasta el momento? ¿Sí? Bien Primera etapa de Wundt ¿Vale? La que le llamamos Sus inicios En Heidelberg ¿Vale? Ojo Cuando este señor Este no es Wundt Este es otro ¿Vale? Cuando Wundt Dice por primera vez Sus teorías No existe la disciplina De psicología Como Estudio independiente Entonces Entonces el que tiene Formación De médico ¿Vale? Que le estudia medicina Y empieza Su instrucción Más allá de lo que es la carrera Con este señor de aquí Hermann Von Hermann Y se interesa Principalmente Por cómo se produce La percepción Sensorial La percepción De un determinado estímulo Y cuál es el proceso Mental ¿Vale? Que está detrás De esa percepción sensorial ¿Bien? Vale Perfecto Sigue Vale Entonces Utiliza Un concepto Que le llama Inferencia Inconsciente Para referirse Como los estímulos Sensoriales Y como las sensaciones Que yo obtengo A través de esos estímulos Sensoriales Se van agrupando Entre sí Y van formando Conceptos cada vez Más abstractos Como pueden ser Las ideas O las percepciones ¿Bien? Este fenómeno De inferencia inconsciente Que no es más Que agrupar Los estímulos sencillos O las sensaciones Cada vez más sencillas En algo más grande Y más Más Abstracto Se rige Por una serie De leyes Que nos dice Que son Las leyes De la lógica De tal manera Que yo parto De un Simple Y por agrupación Voy creando Representaciones Conceptos Ideas Y por último Sistemas ¿Bien? Esto es La base de Wood La base de su primera etapa De la de Heideberg De la de rigurosidad De la de querer experimentarlo sencillo De la que ser muy riguroso ¿Bien? ¿Dónde deja plasmado Todo esto? En esta obra de aquí Que se llama Fundamentos De psicología Fisiológica ¿Vale? Esta es la primera obra de Wood Que la primera edición Es Del año Espera 1873 Pero que después Ha sido reeditado Ojo Seis veces Y cada vez Que fue reeditando Su cuerpo De conocimiento Científico Le va añadiendo cosas Va modificando cosas Y demás ¿Vale? En la primera versión De Fundamentos De psicología Fisiológica ¿Qué nos está diciendo Wood? Pensad que nos estamos centrando En estímulos muy sencillos En fenómenos perceptivos En fenómenos que son muy rigurosos Y demás Pues nos dice Que la experiencia vital O sea La experiencia perceptiva Es ontológicamente Una E indivisible Pero que yo Esa experiencia vital Esa experiencia perceptiva La puedo abordar De dos maneras distintas Desde un punto de vista externo O desde un punto de vista interno Conocimiento hacia adentro De nuestros procesos mentales Objeto de estudio De la psicología ¿Vale? Y él nos dice Que el camino intermedio Entre estas dos posturas Es el cambio de estudio De lo que sería La psicología De tipo Fisiológico ¿Bien? ¿Qué sería lo más básico De esa experiencia vital? ¿Qué sería lo más Elemental De esa experiencia vital? Lo que le llaman Los elementos Psíquicos O sea Las sensaciones Y los sentimientos Y a partir de esos Elementos psíquicos básicos Como pueden ser Las sensaciones Y los sentimientos Y mediante la aplicación De una serie de leyes Y principios Yo iré teniendo Por agrupación Formaciones psíquicas Conexiones psíquicas Y por último Productos ¿Bien? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo bien? ¿A qué se refieren Los productos psíquicos? Estos son los productos De la vida colectiva Estos sí que son El lenguaje La cultura Esto sería lo que Él aborda En esa segunda parte Que tengo yo De psicología De los pueblos ¿Vale? Eso es lo que le llama Él los productos psíquicos Productos de la colectividad Por decirlo así ¿Vale? ¿Qué es lo que estaría Abajo de todo De lo que Gunt Quiere estudiar? Sensaciones Producidas por el mundo externo A través de los sentidos Perfecciones ¿Vale? Ojo Y sentimientos Producidas por el mundo interno La agrupación De sensación Y sentimiento Dará origen A Representaciones O ideas Agrupación de percepciones Y demás ¿Vale? Y afectos Agrupación De Sentimientos Y decimos Que de aquí A aquí Yo voy pasando ¿Por qué? Porque Aplico una serie de principios O una serie de leyes ¿Vale? Que decía Gunt Que eran las leyes de la lógica ¿Qué principios aplicaré? Estos de aquí ¿Vale? ¿Qué nos dice Gunt? Oye que para pasar De un lado a otro ¿Vale? Las leyes generales Del desarrollo psíquico Me dicen Que el contenido Es cualitativamente superior A la suma De los atributos De sus elementos Componentes Principio Uno De la ciencia Es creadora Me dice Que el significado De un contenido Depende de sus relaciones Como el resto Las relaciones Y me dice Y me dice La posición de contenido Se refuerza mutuamente Los contrastes ¿Vale? Estos principios Ojo Que están expresados En una serie de leyes lógicas Que le llaman Ley del crecimiento mental Ley de la heterogeneidad De los fines Y ley del desarrollo Hacia los antagonistas ¿Bien? Vale Primer conocimiento Que queremos saber de Gunt ¿Vale? En esta primera etapa de Gunt ¿Qué es lo que pesa más? Pesa más su formación médica ¿Vale? Él es médico Y se interesa por un contenido O por un objetivo particular Que es la percepción sensorial ¿Vale? Entonces él trata de analizar Qué es lo que está pasando En mi mente Cuando yo percibo un estímulo Sencillo Como puede ser una mancha Como puede ser un sonido Como puede ser lo que sea ¿Vale? Entonces Esa es la base De la que yo parto Voy a estructurar Todo el conocimiento O voy a estructurar Mi teoría Esta primera teoría ¿Dónde la dejo Expresada? En él Fundamentos de psicología fisiológica ¿Qué es lo primero digo? Oye Fundamentos de psicología fisiológica ¿Qué es eso De la psicología fisiológica? Pues es Camino intermedio Entre una percepción externa ¿Vale? Y lo que está pasando En el interior Entre lo que es El objeto de estudio De la medicina Y lo que es El objeto de estudio De la psicología Y no es más Que la aplicación De los principios ¿Vale? Que todos los médicos Estaban haciendo En ese momento A un objeto Totalmente distinto Que es lo que me está pasando En el interior ¿Bien? Entonces En esa primera versión De Fundamentos de psicología fisiológica Cunda estrés A lo que es su teoría Yo me voy a basar En esto Y voy a decir Oye Lo más básico de todo De una experiencia Vital Es sensación O percepción ¿Vale? Eso es lo más simple Lo más elemental A partir de ahí Surge lo más complejo ¿Por qué? Porque voy pasando De sensación y percepción A emoción A sentimiento A concepto A idea ¿Vale? Aplicando De lo más básico Una serie de leyes Que él dijo Que eran las leyes De la lógica ¿Vale? Y que se regían Por una serie de principios Síntesis creadora Pim pam Pum pam ¿Vale? Pues partiendo De lo más básico Y aplicando Esa serie de leyes Yo llego A los conceptos Más abstractos Bien Esto es lo que Él me expresa En Fundamentos De Psicología Fisiológica En su primera versión Su teoría De lo que es Lo que él va a experimentar ¿Bien? Ojo El paso De un concepto Elemental A un concepto Más superior Aplicando Estas leyes De aquí No es un paso Pasivo ¿Vale? Entran En juego En el paso De un concepto A otro Lo que es Es un fenómeno Atencional Yo me estoy fijando En determinadas cosas De un De la percepción Me estoy fijando En determinadas cosas De un sentimiento A ese proceso Atencional Él le llama Apercepción ¿Bien? ¿Sí? ¿Tenéis claro Lo que pretende Él hacer En esa primera etapa De Heidelberg? Tui ¿Entendéis? Levantad la mano Si entendéis Vale Perfecto Las tres ¿Vale? Entonces En esta primera etapa De él Fijaros Vengo de un contexto Muy estructurado Vengo de un contexto Médico Donde todo está muy definido Y voy a utilizar Lo que hacen los médicos A un objeto distinto Que está sin explorar Que es la mente humana ¿Vale? Fundamento de psicología Fisiológica Donde expresa La teoría Por la que Él se va a basar ¿Vale? ¿Dónde va a desarrollar En el método? Cuando él crea Un instituto De psicología En Leipzig Fundamento de psicología Fisiológica Me dijo Me voy a avisar Conceptualmente En esto ¿Cómo lo voy a desarrollar? Lo voy a desarrollar Aquí Y entonces Crea Un instituto De psicología Bueno Pues que tiene Su propia revista Para difundir Los avances Que nos expanden Y demás ¿Vale? Y donde Él lo que hace Es aplicar Los métodos Y técnicas De los estudios Experimentales Y objetivos De la fisiología De la medicina Ojo A un nuevo objeto De estudio Como es La psicología Bien Este nuevo método De utilizar Todo lo que Está haciendo La medicina A un nuevo enfoque Como es La percepción Sensorial Él le llama Autoobservación Experimental ¿Vale? ¿Y qué es lo que Pretende conseguir Con él? Tener una pequeña Idea De lo que está pasando Dentro de la mente Cuando yo someto A un individuo A un experimento Muy sencillo ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hizo? Coger Personas Que estén Entrenadas Como pueden ser Estudiantes Del propio Instituto De medicina ¿Vale? Y les sometió A todos A la misma Condición experimental Oír un sonido Ver una mancha Ver un tal Y se dedicó A medir Todo lo que pasaba Entre lo que Él presentaba El estímulo Y obtenía Una respuesta Del individuo Del individuo ¿Vale? Y al mismo tiempo Le pedía A estos sujetos Que le hiciesen Un pequeño relato De lo que ellos Consideraban Que pasaba por su mente O de cómo se producía Ese proceso perceptivo ¿Vale? Y en base a eso ¿Vale? Él lo que trataba De hacer Era un poco Estimar Lo que estaba pasando En la mente Del individuo Cuando tenía Un proceso simple Como puede ser Escuchar un sonido Bien Este método Que aplica Él en Leipzig Se llama Auto-observación Experimental Y no es más Que aplicar Los métodos De la medicina Al objeto de estudio De la psicología Bien Wood me dice Ojo Que esto De la auto-observación Experimental Yo se lo puedo hacerlo Con estímulos Muy sencillos Y en entornos Muy controlados ¿Vale? Y que no puedo Extender Este método De estudio A todo lo que no sea Simple y llanamente Poco menos Con la percepción sensorial Esta limitación Que impone Wood A su método Es Lo que le va a enfrentar Posteriormente A la escuela De Wood Que ya lo veremos En el capítulo siguiente ¿Por qué? Porque la escuela De Wood Coge el método De Wood De auto-observación Experimental Y dice Sí, sí Tú solo lo utilizas Para la percepción Tú solo lo utilizas Para lo más sencillo Lo que son los elementos Sensoriales básicos Yo lo voy a aplicar A lo más complejo Y voy a hacer Auto-observación Experimental Para procesos De pensamiento superior Entonces te puedes imaginar Que a Wood Le hizo una gracia Del copón ¿Vale? Wood Burgo dice Voy a hacer lo que tú dices De experimentos controlados Pero para estudiar Por ejemplo La memoria El pensamiento Procesos superiores Wood No estaba de acuerdo Porque decía Que para estudiar La memoria El pensamiento Procesos superiores Había un método Distinto ¿Vale? Que es El histórico Comparado Y es el que él Va a aplicar En esa segunda Fase de estudio ¿Bien? ¿Entendemos? ¿Lo entendemos? Entonces La primera fase De Wood De Heidegger ¿En qué se basa? En el origen médico En el estudio De elementos Muy sencillos ¿Vale? Y en un entorno Muy controlado Que es el de la Auto-observación experimental Teóricamente ¿En qué se va a basar? Agrupaciones De lo más sencillo Para formar lo más complejo Mediante un proceso Que se llama Infoerencia inconsciente Y guiado Por un proceso Atencional Que se llama Apercepción ¿Cómo voy a estudiar Todo eso que pasa En mi mente A través de la Auto-observación experimental ¿Bien? Evidentemente Esta primera fase De Wood De rigurosidad ¿Vale? Y de experimentación Controlada Es la que pasa A la posteridad La que nosotros Aplicamos En nuestro día ¿Vale? La segunda fase De Wood Que es La de La psicología De los pueblos Es la que ha quedado Un poco más Relegada Los continuadores De Wood La escuela de Gurtburgo ¿En qué se basa? En la auto-observación Experimental ¿Vale? Y esto queda un poco En segundo plano Pues Wood consideraba Que este era Su mejor trabajo Que por esto Era lo que él Debería ser La leche bendita Y renegaba un poco De su primera fase De la de Heidelberg Bien ¿Estáis O no estáis? ¿Nos perdemos O no nos perdemos? Fácil O sea Esto es Teoría por ahí dura ¿Vale? ¿Qué va a pasar En esta segunda fase De Wood? ¿Qué va a pasar Desde 1900 A 1915 Hasta 1920 Que es cuando publica La psicología De los pueblos? Que él va a estudiar Todo lo que produce La mente Colectiva O todas estas manifestaciones ¿Vale? De La ¿En qué se va a basar Para llegar A este razonamiento De que ahora Voy a estudiar La mente Colectiva? Si vemos que tenía Un antecesor Cuando hablamos De Heidelberg Aquí también tiene Unos antecesores Que son Lázarus Este señor de aquí Y Esteintal ¿Qué nos dice Lázarus? Que los acontecimientos Colectivos Se deberían poder tratar Como procesos análogos A los que sucede En la mente individual ¿Qué nos dice Steinald? Que el lenguaje Y el habla Están ligados Con el pensamiento De los grupos Humanos ¿Vale? Pues estos dos Son lo que le da El antecedente Teórico Para que él se lance A estudiar Los productos De la mente Colectiva Basándose En el lenguaje Y en otras Manifestaciones Culturales Como pueden ser ¿Vale? La pintura La religión Y demás Bien ¿Dudas? ¿Qué nos dice? Habrá similitudes Entre la mente individual Y la mente grupal Serán similares Serán distintas Serán distintas Se entrecruzarán La una y la otra Pues uno dice Que la mente individual Y sus leyes Eran prioritarias Y antecedían Al hecho social Y después nos dice Todo lo contrario ¿Vale? No son dos No son dos Realidades Individuales ¿Vale? Sino que se van Por decirlo así Entrecruzando Lo que es la mente Del individuo Con lo que es la mente De la sociedad ¿Vale? Y tres elementos principales Guían su teoría La unidad psíquica La unidad psíquica De la especie La intersubjetividad Y síntesis creativa Y los productos psíquicos O espirituales ¿Qué quiere decir Cada una de estas cosas? Venga que no nos queda nada ¿Qué quiere decir La unidad psíquica De la especie? Dice Que al igual que Sucedía con otros rasgos Gould creía Que todos los seres humanos Presentan Una unidad psíquica Común Y que sufre Variaciones en función Del medio ambiente En el que se desarrollaba El interés que tiene No era por estudiar Los procesos Por lo que esta unidad Se había diversificado Sino las leyes psicológicas Que lo regían ¿Qué nos está diciendo Gould Cuando él habla De la complejidad De la acción Que los seres humanos Construyen su unidad psíquica Como especie Mediante las interacciones Entre ellos Teniendo una especie De síntesis creadora ¿Qué nos está diciendo Gould También Cuando habla De productos psíquicos Espirituales En la mente grupal ¿Vale? Yo tengo que estudiar Esos productos Objetivos Como pueden ser Las obras de arte Textos Imágenes O palabras ¿Vale? Y aquí cambio el método Completamente Ya no hablo de autoeservación Experimental Sino que hablo De un método Comparativo E histórico ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Resumen De la figura de Gould Este de aquí Siempre va a querer estudiar Cómo funciona la mente Cuál es el sistema psicológico Solo que en dos vertientes Diferentes En uno habla De los procesos psicológicos Más alimentales La percepción Y en esta segunda fase Habla De los procesos psicológicos Subjetivos Los que son producto De una sola comunidad ¿Bien? ¿Qué es lo más básico? Percepciones Y sensaciones Agrupaciones De estos Son ideas Imágenes Y emociones Y sentimientos De aquí a aquí Yo voy a pasar Por un proceso Que se llama Inferencia Inconsciente Y esto Lo voy a estudiar Mediante La autoeservación Experimental Mediante la introspección Experimental Bien Esta es la primera etapa De Gould ¿Cuál es la primera etapa De Gould? ¿Cómo se llama? ¿Los momentos de psicología Pues también Empieza por H Heidegger ¿Vale? Esta es la primera etapa De Gould ¿Vale? Se interesa por la mente Del individuo Lo mide todo Lo registra todo ¿Bien? Segunda etapa de Gould La etapa de psicología De los Pueblos Ya no me interesa La mente individual Ahora quiero saber Cómo funciona La mente colectiva ¿Vale? Mente que está Determinada Por un momento histórico Por una diversificación Por un medio ambiente ¿Vale? Ya no voy a estudiar Sensaciones Imágenes Sentimientos De sentimientos Percepciones Ahora yo voy a estudiar Lenguaje Arte Textos ¿Vale? Y voy a hacer Ojo No una autoobservación Experimental Sino un análisis Histórico Cultural De esos textos Y de esas obras De arte Bien Su teoría Es la suma De estas dos De psicología De los pueblos Y de psicología Experimental Esta Más ligada Al contexto Médico En el que Él nace ¿Vale? Y esta Más ligada Al mundo Social Bien ¿Lo tenemos claro? ¿Tuy? ¿Cómo lo lleváis? Bien Pues venga Encender el micrófono Que ahora vais a tener Que contestar una pregunta Vale ¿Ha quedado claro esto? ¿Veis las diferencias Entre la primera etapa De Wund La segunda etapa De Wund Etcétera y demás? Vale Pues lo que tenéis Que hacer en casa Es leeros El texto Que viene Asociado A este tema Que es Los métodos De la psicología Si me van a seleccionar Un texto Para hacer comentarios De este fragmento De aquí ¿Qué palabras Es posible Que salgan? Es posible Que salgan Que Autosituación Experimental Histórico Comparado Que están hablando Que De los métodos Que va a seguir Rando ¿Bien? Vale Vamos allá Entonces A ver Las de Tui Recordadme los nombres Que no me acuerdo Sara Ahí estamos A ver La de la izquierda De todo La que tiene la usona De color verde Yo Yo María Luz Sí María Luz María Luz Muy bien Me voy a acordar La siguiente bien La de Blanco Ana Ana Y otra Sara ¿No? Vamos a tener que continuar Charo Vale Charo Ana Mariluz Ahí va Vuestra primera pregunta Como sois solo tres Os dejo Que os pongáis de acuerdo ¿Vale? A ver Para algún Que inicie su tapa En Heidelberg Situaros ¿Qué hace Gould En esa primera etapa De Heidelberg La inferencia Inconsciente A Supone Que las sensaciones Superan en un plano Veramente consciente De carácter representacional B Tiene una naturaleza Aminantemente Sin logística De carácter lógico Y de naturaleza Representacional B Ambas respuestas Son correctas Venga Tudenses Que no se diga A ver En esta primera etapa ¿Qué es lo que estoy a un? ¿Mente individual o mente grupal? Mente individual Tú y mente individual Estamos de acuerdo ¿No? Sí ¿Vale? Empieza de lo más básico Y de lo más complejo Que es lo que se llama B Inferencia y consciente ¿Bien? Vale Chicos Inferencia y consciente No puede ser eso Claro A la B ¿Vemos? ¿Vemos? En un plano Meramente consciente De carácter Representacional ¿No? ¿Qué pasaba Con toda la representación Que sucedía Cuando había agrupaciones Pim pam Pum pam Si esta no puede ser Esta No puede ser Y la única Que os afecta La B Tú y ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo entendéis? Venga Os voy a pasar La siguiente Que también Lo vais a contestar Vosotros A ver La actitud La actitud Que mantiene En un Insul Psicología De los pueblos Hacia la unidad Psíquica De la especie Es de que Aceptación Y violencia Y violencia Por rechazo No le dais pistas A las de tú A ver Mariluz ¿Tú qué piensas? A ver A ver chicas ¿Es la A ¿Creéis que es la A? No No sabemos ¿Es la B? Tampoco sabemos Tampoco sabemos Bueno Vamos a ver Vosotros Un poco de ERA ¿Tenéis alguna idea De cuál puede ser La respuesta correcta? Chicas de tú ¿Y por qué es la A? Pensar Que en esta última frase Que tiene No estudia la mente Individual Estudia la mente Colectiva ¿Vale? Y me dice Oye Hay diferencias Culturales Entre nosotros Pero hay una raíz Común ¿Vale? Eso es a lo que Se refiere La unidad Psíquica De la especie Humana Yo tengo un punto En común Va a haber diferencias Entre nosotros ¿Vale? Debido Al medio ambiente Cultural En el que cada una De la base Se desarrolla Pero la base Es la misma ¿Vale? A mí me interesa Estudiar estas diferencias Pero no estoy renegando De que tengan Un origen común Después Digo Que la mente Colectiva Es una especie De síntesis Creadora O sea Que produce Elementos Como puede ser La cultura Como puede ser Los obras de arte Como puede ser El lenguaje Y estudios Es lo que le llamaba A los productos ¿Lo entendéis? ¿Vale? Eso sería Lo que hace En esa segunda parte ¿Bien? Venga En el nivel Más general Del sistema Que Presenta En sus famosos Fundamentos De psicología Fisiológica Se plantea Que la experiencia Que tal Es ontológicamente Ras Pero también Desde un punto de vista Metodológico Puede abordarse A partir de Ras Venga Venga A lo mejor Me la hecía Incorrecta Gracias 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 La experiencia es una, una sola. Yo puedo abordarla desde un punto de vista externo, que es lo que hacía la medicina. Yo puedo abordarla desde un punto de vista interno, que es lo que pretende hacer la psicología. Y, bueno, lo que propone es coger el método, que es este de aquí, de la medicina, y abordar este objeto de estudio, que es la psicología, que es lo que está pasando en el interior. Pero la experiencia vital o la experiencia perfectiva es una única experiencia. ¿Bien? ¿Lo entendéis, Entuy? Venga, que nos queda la última y ya nos vamos, no os preocupéis. Frente a la aproximación fisiológica, la aproximación metodológica, propiamente psicológica, que Wood presenta en sus fundamentos de psicología fisiológica, se caracteriza por ser que Inminente y relativa a la circunstancia para conocer el futuro que es el punto de acontecer. Inmediata y relativa al conocimiento de nuestros propios procesos mentales, se envía por reflexionar sobre ellos. Inmediata y relativa a los objetos del mundo externo que podemos conocer a través de los sentidos. Chicas, aquí en Pontevedra algunos dicen la B, otros dicen la C. Yo no voy a estudiar los objetos del mundo externo, chicos. Yo, en esta cimera clase, lo que quiero saber es qué está pasando en mi mente. Los objetos quién se encarga de estudiarlos, la medicina, quien sea. Yo, en esta cimera etapa de psicología fisiológica, con el método de introspección experimental, de autoexperación experimental, lo que quiero saber es qué procesos mentales están sujeciendo que el individuo, desde que yo le presento un estímulo hasta que le permite una respuesta. Por eso mide el tiempo de reacción, el tiempo de no sé cuánto tiempo, ¿no? Y le pide al individuo que le haga un pequeño informe de lo que está pasando en su mente, porque quiere conocer esto de aquí. ¿Lo entendéis? Tui, ¿entendéis la diferencia? Que habíamos dicho, que la experiencia de Vittel era una, una e indivisible, y que se podía abordar desde fuera, desde el mundo externo o desde dentro. ¿Bien? Bueno, pues con esto terminamos en tema 5. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver a los continuadores de VULT, que coexistieron con VULT, que utilizaron su método y que se llevaron a matar. ¿Vale? ¡Agrante! ¡Miren! 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 ¡Miren!